Hola amigas, hoy vamos a abrir estos paquetes que me acaban de llegar el día de hoy. En el primer paquete vienen estos charms que compré para la sobrina de mi esposo. En el segundo vienen estos stickers de Mickey Mouse para las cajitas del primer cumpleaños de mi bebé. Y ahora sí sigue el paquete grande. Se supone que tenían que llegar un día diferente, pero se pusieron de acuerdo para llegar todos los paquetes juntos. Y lo primero es una máquina de mini donas, este ya tenía tiempo yo que la quería comprar, pero pues hoy se prestó la ocasión por ser el cumpleaños de mi bebé. Lo segundo es este cargador para poner a cargar mi teléfono, el Apple Watch, todo junto. Después viene esta funda que encargó mi esposo y quién sabe quién, pero pues me dijo encárgala y aquí está. Lo trasero es estas coronas que son para ponérselas a los stickers de Mickey Mouse. Y por último, estas rodilleras para mi bebé para que no se lastime. Así que si les interesa ver cómo funciona algún producto, déjenlo aquí en los comentarios. Gracias.